Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar los fundamentos de los procesos de fundición de los metales. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de describir en qué consisten los procesos de fundición de los metales y describir sus principales características, clasificar y diferenciar los tipos básicos de procesos que se emplean en la industria, describir cómo son los moldes y cuáles son sus componentes principales y explicar los efectos derivados de la solidificación en las piezas. ¿En qué consiste el proceso de fundición de metales? Básicamente el proceso consiste en la fusión del metal o aleación hasta una temperatura adecuada de manera que en estado líquido es introducido en cavidad, en este caso en un molde, que le da la forma geométrica a la pieza que queremos obtener. Dentro de dicho molde es donde se produce un enfriamiento del material y se genera la solidificación de dicha geometría para obtener una forma geométrica sólida que será el producto acabado de nuestro proceso. ¿En qué está influenciado este tipo de proceso? Básicamente el proceso, como se puede ver, está influenciado por el material. El material restringe básicamente qué tipo de molde vamos a emplear, porque no todos los tipos de molde pueden ser trabajados con todos los materiales posibles, el tipo de geometría que vamos a considerar para obtener nuestro producto, ya que impone limitaciones en ciertos detalles, las tareas que se van a realizar para poder o bien obtener el molde o bien poder generar determinadas fases del proceso, y sobre todo por el tiempo del ciclo de producción en la que tendremos ciertos condicionantes que van a alargar o acortar en función de la tipología del proceso, lo que es el ciclo completo de trabajo con las piezas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde se puede ver una colada desde lo que es un crisol al interior de los moldes y las cavidades, y a la derecha tenemos unos ejemplos de piezas obtenidas, la parte izquierda tenemos lo que son las piezas obtenidas en bruto de la cavidad una vez ha sido moldeada, y a la derecha lo que son las piezas individualizadas una vez ha sido desbarbadas y separadas del conjunto de los elementos que salen una vez ha sido procesado el molde. ¿En qué caracterizamos el proceso de fundición? En primer lugar, podemos generar piezas de una gran complejidad geométrica, tanto externa como interna, y eso es una gran ventaja frente a otros procesos de fabricación. Algunos procesos también permiten obtener piezas terminadas sin necesidad de un procesamiento posterior, ya que muchas veces es necesario dicho procesamiento para dejar algunos acabados determinados. También abarca sin problemas cualquier tamaño de pieza, podemos trabajar piezas desde pequeños gramos hasta muchas toneladas con este tipo de proceso de fabricación. Y también permite el empleo de cualquier metal o aleación con la salvedad de que pueda ser fundido sin problemas, ya que hay determinados materiales con altos puntos de fusión que no pueden ser procesados en los moldes convencionales debido a la recristalización de la arena, como veremos en los procesos de moldeo desechable. Estos tipos de metodologías permiten adaptarse en algunos casos la producción en serie y también en algunos casos podemos obtener piezas de una gran precisión, que es como se denominan las variantes de precisión, aunque en general diríamos que los procesos de fundición tienen una baja precisión y un deficiente por acabado superficial que impide que pueda ser utilizado directamente el producto acabado. Destacar últimamente que debido a su tipo de operación y a lo que son las temperaturas que se están manejando los riesgos laborales son elevados y que por lo tanto este tipo de proceso requiere excepcionales medidas de seguridad para garantizar que no tengamos problemas con el procesado de los materiales. La base del proceso en sí, como se puede ver en la pantalla, se basa en la generación del molde. El molde es el fundamento básico del proceso de fabricación. ¿Por qué se caracteriza dicho molde? Se caracteriza que porque puede estar fabricado con diferentes tipos de materiales, cada uno adecuado a diferentes materiales a procesar en el proceso en sí. También reproduce la geometría exterior de la geometría de la pieza, aunque podremos introducir elementos auxiliares que vamos a utilizar para hacer la reproducción de las zonas interiores. Debe de estar sobredimensionado para compensar la contracción que ahora comentaremos, referenciada a lo que sería la dilatación que tenemos en estado líquido y la contracción posterior cuando pasamos a estado sólido. Y por último debe de permitir la extracción de la pieza sin deteriorarla, ya que no tenemos garantías de que el producto pueda salir en buenas condiciones si el molde no está bien realizado y con una geometría adecuada. Como se puede ver aquí, tenemos una clasificación general de los procesos que podemos encontrar en la fundición. Tenemos los procesos de molde desechable y los procesos de molde permanente. ¿En qué se caracterizan? Básicamente los moldes de proceso desechable, tenemos trabajos, moldes de tipo de arena o yeso o materiales similares que se caracterizan por estar fabricados una vez para fabricar cada pieza y se destruyen con la extracción de dicha pieza del interior molde una vez ha sido procesado. Mientras que los procesos de molde permanente son moldes de tipo cerámico o metálico habitualmente que se suelen reutilizar en diferentes lotes y permiten utilizarse para fabricar diferentes piezas pero que tienen la salvedad de que tienen que tener dos partes separables entre sí para poder extraer del interior la pieza que estamos conformando. Aquí tenemos un ejemplo de un molde de arena desechable donde se puede ver la configuración que tenemos con respecto a lo que sería las cajas que albergan la arena en su interior y la geometría de la arena que ha sido compactada alrededor de los modelos para permitir generar la cavidad que es la que vamos a utilizar para colar el metal en su interior. Y por otro lado tenemos aquí un ejemplo de molde permanente metálico donde se puede observar que tenemos grabadas en la geometría del molde todos los detalles para poder generar dicha cavidad junto con elementos auxiliares que lo que están dando es la posibilidad de hacer geometrías no convencionales que podemos incorporar estos moldes para que se generen sin ningún problema en este tipo de proceso. Independientemente del tipo de molde siempre encontraremos los mismos elementos en una cavidad. Aquí tenemos un ejemplo de la parte sólida que obtendríamos tras procesar el material y podemos observar que tenemos diferentes componentes como la copa de vertido donde se introduce el material por colada al interior del molde. Bebedero donde se distribuye hacia la zona de los canales, un pozo donde podemos incluir lo que sería el filtrado de escorias y regularización del flujo, los ataques donde introduciríamos el material al interior de la cavidad, la propia pieza y mazarotas que son elementos auxiliares que me sirven para poder obtener una compensación de la contracción. Aquí tenemos un esquema transversal del molde donde se pueden ver todos estos detalles y donde podemos destacar que a diferencia del caso anterior se pueden observar las salidas de aire hacia el exterior, los vientos y las mazarotas con salida de aire que permiten la extracción de gases desde el interior de la cavidad. ¿Cómo se realiza el diseño de los elementos de molde? Objetivo, llenar la cavidad. Tenemos que evitar la solidificación temprana del material mientras estamos en la fase de colada o llenado de la cavidad y por tanto tenemos que evitar los posibles defectos de la pieza. Esto está condicionado básicamente por la temperatura a la que estamos sobrecalentando el material y directamente por el tiempo de llenado y la velocidad de colada que ya van a condicionar el tiempo en el que vamos a conseguir que la cavidad se llene completamente sin ningún problema. Independientemente de esto hay que tener en cuenta la turbulencia del flujo para evitar el atrapamiento de gases durante el llenado de dicha cavidad. Respecto a la solidificación, que es el último aspecto que interviene en el caso de los procesos de fundición, tendremos que tener en cuenta que está dependiente de la composición del material. No podemos considerar que unos metales puros tengan un comportamiento igual que lo que serían las aleaciones, ya que la estructura cristalina se diferencia. En la figura que tenemos aquí, encontramos como tenemos los que serían los cristales que se están generando tanto en los metales como en las aleaciones y se puede observar la estructura anisotrópica debido al crecimiento de la solidificación direccional. Para evitar este problema en los metales, lo que se introduce es una inoculación, agentes inoculantes que lo que provocan es un crecimiento disperso de los cristales y evitan esa estructura anisotrópica y que pueda tener unas propiedades, por ejemplo de tipo mecánico, lo más uniformes posibles. Las fases de la contracción se diferencian en diferentes etapas y entre ellas tenemos la contracción del líquido durante su enfriamiento, que simplemente se compensa introduciendo más metal durante la fase de llenado. La contracción por solidificación durante el cambio de fase, que también puede ser compensada mediante el uso de, por ejemplo, mazarotas que impiden que la cavidad se quede vacía de material durante el proceso. Y luego el problema de la contracción en estado sólido durante el enfriamiento, que es un problema que tendremos que solucionar mediante el redimensionado de la cavidad, haciéndola más grande, evitando de esa manera dicho efecto de contracción. Para compensarlo, como hemos dicho, tenemos el volumen suplementario que se introduce con las mazarotas, elementos auxiliares que no forman parte de la pieza y que se introducen en la cavidad, situarlos correctamente dentro de la cavidad para poder alimentar el material sin problemas, mientras este solidifica dentro de lo que es el molde, y sobre una incidencial cavidad, escalándola de acuerdo con las propiedades del material y evitando que exista esa diferencia de geometría. El diseño de las mazarotas, precisamente se basa en utilizar un volumen mínimo necesario y evitar el desperdicio de material, es un proceso que, en este caso, material que se va a emplear y no va a poderse aprovechar, y que el módulo de enfriamiento sea superior de la cavidad en un 20% para evitar la solidificación temprana del material dentro de la mazarota. En conclusión, como en todo lo que hemos trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de describir en qué consisten los procesos de fundición de metales y detallar sus características generales, distinguir las dos variantes principales que vamos a considerar, moldes desechables y moldes permanentes, y conocer y distinguir los componentes básicos de los moldes con sus funciones. Y, por último, se ha hecho una capacidad para poder describir los defectos derivados de la solidificación de material y cómo compensarlos. Aquí tenemos una bibliografía complementaria en la que se pueden ampliar los detalles sobre los contenidos que hemos trabajado en dicho objeto. Muchas gracias por su atención. Gracias.